¡Así es! ¿Todos están listos? ¡Oh, sí! ¿Baila, Andre? ¿Baila, Andre? Entonces es hora de mover esos pies. ¡Ven! ¡Algo no anda bien con Meilien! ¡Me invento! ¡Tengo que arreglarlo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Eres una máquina de baile! ¡Ay! ¡Me di otro calambre! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video.